A principios de este año 2016 nos planteamos en la Junta Directiva de la Asociación de Autores dar cabida a las dramaturgas en una revista digital que se llama Las Puertas del Drama y hacer un número especial dedicado a ellas. No sabíamos a dónde nos iba a llevar, al final ha sido un viaje maravilloso donde 40 dramaturgas y dramaturgos y editoras y distribuidoras, productoras, directoras han escrito para nuestra revista y hoy queremos escucharlas y que nos cuenten cuál es la mayor satisfacción que les da pertenecer a esta profesión y qué se dice en cada día para motivarse. Os dejo con ellas. ¿Cuál es la mayor satisfacción que te da tu trabajo? Gran pregunta. Pues la mayor satisfacción es la posibilidad de contar historias con los otros y con las otras. No sé si por obligación o por placer me he metido también a editor y aparte de que vi mis obras pues me llena mucho conocer a otros autores, relacionarme con ellos, trabajar con las obras. El tener una idea y que esa idea se vaya transformando en otras historias que a su vez contienen otras historias y que nunca se terminan de cerrar, ni siquiera cuando pasan por el escenario. Pues mira, es algo que ha ido cambiando con el tiempo. Yo empecé a escribir teatro porque necesitaba que me quisieran. O sea que yo empecé a escribir de una forma un poco egocéntrica. Por un lado es la escritura en sí, el placer de escribir, sobre todo en la búsqueda de las ideas. Por otro lado, cuando se representa tu texto y unos actores dicen en el escenario las palabras que tú estás inventando en tu casa. Es que eso me parece mágico total. La mayor satisfacción es sentirme rodeada de gente que tenemos como un objetivo común y ver que algo que empezó como una necesidad, una urgencia, un nudo que tenía en mi interior que consigo sacar fuera, ver que eso se materializa. Empezó a satisfacer el hecho de que yo podía transformar el dolor en belleza. Es que es un trabajo en el que se comparte mucho, en el que trabajamos con algo de magia porque permites que el público, los espectadores, se asombren y tú te asombras y vas descubriendo siempre algo nuevo en tu trabajo. Y la última fase de mi vida con el teatro que más me gratifica es que creo que yo escribiendo teatro pueda ayudar a lo que más. Yo trabajo con personas sin hogar, que es un espectro muy amplio de gente que está en unas situaciones muy desamparadas. Entonces el teatro nos da la posibilidad de que la gente mejore, de que la gente se cure, de que la gente vuelva a tener su identidad, su autoestima. Cuando estoy sola, porque el trabajo del escritor es en soledad, eso sí lo sabemos, me voy a la biblioteca, huyo y me pongo a escribir después de hacer todas las otras cosas. Es como lo último de la lista y sin embargo es lo más importante. Lo que me apasiona es ver a mis personajes vivir. Y sobre todo cuando escribo, que ellos tomen la palabra y me digan lo que yo tengo que escribir. Y luego la tercera parte sería el encuentro. El encuentro con otros autores, el encuentro que estamos haciendo aquí en el Salón del Libro, conocer a gente maravillosa en mi profesión, la posibilidad que hay de ver cómo otros creadores y otras creadoras afrontan sus textos. Que los actores con generosidad se han aprendido mis palabras. Para mí hay un momento muy especial cuando en la sala de ensayos siento que han destinado su tiempo a aprender esas palabras y cuando veo que cobran vida... Poder hacer algo importante por la cultura, poder estar al lado de mujeres importantísimas y de peso en esta profesión y sobre todo me motiva a saber que siempre hay más por hacer. La mayor satisfacción que me da mi trabajo es presenciar la representación de un espectáculo, ya sea un texto mío o un espectáculo dirigido. Y contrastarlo con el público. El saber que o tus libros o tus obras escenificadas han llegado, han tocado al corazón de alguien, para bien o para mal, lo que se sabe es lo más importante. La reacción del público, el directo, esto que sea inmediato. Dejar salir las cosas, contar una historia y adijerar cosas, pero enseguida, enseguida uno vuelve a recibir pesos. O sea que, bueno, pues, hacerlo. Que si hay un suspiro, que lo haya ahí. Si hay una risa, que la haya ahí. Esa es la mayor satisfacción de todas. Y tener la sensación de que eso está funcionando. Porque no hay otro remedio. O sea, es que me parece la profesión más maravillosa del mundo, la verdad. Sobre todo que te hace repensar la vida y te hace repensar el mundo. ¿Qué te dices por las mañanas para seguir en esto y para coger fuerza para seguir en el tema del teatro? ¿Qué me digo? Pues me digo, a ver, después de llevar a las niñas al colegio y decir a ver qué día tengo hoy, mirar en internet qué dosieres hay que tengo que mandar. Llego por las mañanas, me levanto entusiasmada. Hay veces que me levanto con ganas de levantarme para escribir. No hay mucho tiempo de pensar qué voy a hacer, sino a ver qué tiempo me queda para no hacer nada. Muchas veces la inspiración me viene cuando estoy regando mis plantas. Cosa que suelo hacer todas las mañanas, le voy a dar una vueltecita a las plantas y después me pongo a escribir. ¿Y tú? ¿Tú qué desayunas por la mañana para ponerte a tope? Pues yo desayuno poco normalmente. Entonces, como aparte tengo otro trabajo alimenticio, pues bueno, pues luego tengo que emplear las tardes, los tiempos libres, pues para intentar escribir, que ya tengo poco tiempo. Y bueno, la verdad, pues una gran ilusión, un gran amor por el teatro, que es lo que creo que nos mueve a todos para estar en esto. Yo a mí misma me tengo que recordar diariamente que lo que hago es lo que amo y que tengo que seguir contando historias y compartiéndolas con los demás. ¿Y qué te dices cada mañana para seguir? Bueno, pues no te rindas. Me acuerdo del mar, me acuerdo de los momentos felices, me acuerdo de otras satisfacciones también más pragmáticas, más prosaicas, como por ejemplo, haber ganado algún premio, haber dicho, bueno, pues ese tipo de cosas, ves, también tienes a veces sus repercusiones. Cuando te levantas, ¿qué es lo que te motiva? Me motiva, pues eso, el hecho de saber que tengo por delante un proyecto vital importante, de saber que cada día es una sorpresa y el mundo del teatro y el mundo de la edición es un camino de largo recorrido, pero siempre quedan cosas por hacer y siempre hay como sorpresas que descubres, ¿no? Definitivamente me digo, es siempre hay alguien ahí a quien puedes ayudar o a quien le puedes hacer la vida un poquito más soportable, más hermosa, por lo menos eso es lo que intento. ¿Y tú qué te dices por las mañanas? Pues yo no me da tiempo de decir mucho porque madrugos mucho para que a las seis y media de la mañana la neurona no me habla, no me contesta, no me dice nada. Me digo que tengo mucha suerte porque me dedico a lo que soñaba desde pequeña. Pero luego ya, como me va avanzando el día, para mí mi tema es hoy lo termino. O sea, lo que estoy liada, hoy lo termino. Me encantaba escribir, escribía redacciones en el colegio, los bailes de final de curso los organizaba también, vestía a todo el mundo en casa, nos cogíamos con mis hermanas. Hoy termino esta entrevista que tengo que presentar, hoy termino esta entrevista que tengo que hacer, hoy termino, hoy lo voy a terminar. Y digo, tengo la suerte de dedicarme a aquello que desde pequeña me hacía feliz, pero como de una manera profesionalizada. ¿Con qué te animas? ¿Con qué te automotivas? ¿Qué es lo que te motiva para...? Mira, tengo que seguir, tengo que... Yo me levanto motivada. ¿Te levantas motivada? Es que me levanto motivada. Dime cómo te acuestas entonces. Pues también motivada, porque es que yo me dedico a lo que me gusta. Me motiva muchísimo, por ejemplo, saber que tenía estos tres días por delante aquí en el Salón del Libro, que iba a ver a todos. Entonces llevo toda la semana como una moto, pensando qué bien, qué bien este encuentro. Somos afortunados. Es una profesión tan complicada que cuando algo sale es una proeza, es un pequeño milagro que se ha hecho entre muchos. Es un pequeño gran paso que se ha hecho entre muchos. ¿Qué te dices tú por la mañana cuando te despiertas así para decir, venga, levántate y anda? Ya queda menos para el final. ¿Y a ti qué te motiva? A mí me motivan las personas. ¿Y al final que es la muerte? Supongo que sí, no sé si habrá vida después. Pues yo creo que no, pero a lo mejor, pues lo que sé, para la transición. Me motiva mi abuela, que ya no está. Y me motiva mi sobrina ahora, por ejemplo. Me motivan mi chica, me motivas tú. Qué bien. Me motivan los seres humanos. O sea, no sé si me parece muy alentador para levantarse. Por levantarse con eso, pero me parece... Debe ser alentador porque estoy aquí o a lo mejor, no lo sé. Porque tengo la sensación de que cuando uno se dedica a esto, lo que quiere es reunir a gente para pasar un rato entre gente, hablando de lo que somos la gente, para hacernos un poquito mejor gente. Y tú, ¿qué es lo que te dices cada mañana para motivar? Yo pienso, ¿qué tengo que hacer hoy? Porque yo no me despierto y no me acuerdo qué día es. Como no tengo nada fijo, no tengo horario, ni calendario, ni nada, pues me despierto. Entonces empiezo a descartar todo lo que no me apetece y busco algo que me apetezca. Y luego, mientras yo estoy intentando focalizar para levantarme, mi perra me está dando con la pata, comiéndome la cara para que me levante. Y eso es definitivo. Si alguien se pone a reflexionar un segundo, ya eso ya es un kilómetro hecho. O sea, que seguimos con esta vestidura. Hombre, claro, hay que luchar. Haciendo a poquito. Vamos, lo tengo más claro que el agua. Hay que seguir. Hay que disfrutarlo. Se sufre mucho, entonces la dosis de placer tiene que ser mayor que la de dolor y tortura.